Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en NASCAR HIIT 2 con RekyRex, ¿qué tal? Muy bien Primer vídeo del canal en este juego, carrera en Homesteed, Miami Raceway 35 vueltas por delante, a ver quién gana, ¿no? Sí Y bueno, primer vídeo, uff, salió un poco mal, queríamos hacer un poco el resumen de este gran juego de carreras con pantalla dividida Que lo encontramos así de casualidad, ¿no? Porque se ha patrocinado muy poco, por no decir nada Y como veis tiene 40 jugadores jueves como jueves, tanto en solo en pantalla dividida Cosa que casi ningún juego de carreras tiene, por no decir ninguno ahora mismo No sé, tantos, ¿no? Porque los que no tienen pantalla dividida, bueno, los que tenían antes como el Fórmula 1 O el Playcast nunca ha tenido, el Deer sí que tenía y lo quitaron Pero no tienen inteligencia artificial Así que se agradece un juego así Más bien cuando hacen la pantalla dividida y no hay bots como el Gran Turismo Sport Es porque lo han quitado realmente ¿No crees? Sí Y además que hay daños No hay daños, podemos elegir el gasto de neumáticos y gasolina que se gaste antes Si queremos tener que parar en boxes obligatoriamente Como estamos haciendo la carrera al 13% no hará falta parar, en teoría Al menos que haya alguna amarilla Que eso también se puede poner las banderas Hay banderas desde negras que es lo más estricto Si metes un accidente te van a mandar para el boxes directamente Hay amarillas poco estrictas que son las que te llevamos puestas Que se lía un accidente pero no pasa nada Se reinicia la carrera después de 3 vueltas Y puedes aprovechar para parar en boxes aunque pierdas posiciones Como sería la realidad, ¿no? Y después hay amarillas estrictas Que ya cualquier golpe ya sería amarilla, digamos La diferencia entre amarilla normal y amarilla estrictas Que como lo llevamos, depende de los golpes No se pone el amarillo Y bueno, sobre todo eso Juego de NASCAR, la mayoría de los circuitos Ya lo veréis que los iremos trayendo Son de óvalo Que hay más americano que la NASCAR y un óvalo, ¿no? Sí, correcto Pero también hay un par de carreras normales, digamos, de circuito Así que bueno, ya Si estáis suscritos al canal ya iréis viendo los vídeos Y nada, cualquiera que quiera jugar en pantalla de vida Juego de carreras con bots Pues ya sabéis que este Ahora mismo es el único, ¿no? De coches De motos hay varios Pero de coches solo este Uy, vaya accidente Suerte que he ido por la izquierda Bueno, como veis era amarilla normal Pero se la han metido fuerte Está expuesto a parar y yo voy a pasar Pues no me la ha pegado Y bueno, ahora veis Y vamos por la vuelta 4, creo A ver O 5, veis Y se han pasado 3 vueltas automáticamente También el rebufo se nota bastante Ya habéis visto que me he apartado de la línea Y he perdido bastante Ah, y también la dificultad de la IA Que eso se me olvidaba Se puede elegir Pero son ajustes un poco Bueno, que más que ser lo normal de fácil, media o difícil Es automática Automática fácil y automática difícil Y creo que después puedes poner manual Si quieres Que ya sería más estilo clásico Lo del automático Lo que hace el juego Es dependiendo de las posiciones Que detecte que estás pasando, digamos Y lo rápido que vayas La IA se va ajustando a tu manera de conducir La verdad que de momento Que lo llevamos en automático fácil Para empezar a pillar como va el juego Va bastante bien Pero cuando llegamos a las posiciones de adelante Se nota que van un poco más rápidos Que los de detrás Pero bueno, lo divertido es que no van a tope Y podemos adelantar Bueno, quedan 25 vueltas Yo creo que no me he dejado nada por fomentar el juego Tenemos algún vídeo especial Hay que decir que... ¿En qué idioma está? Sí, eso sí Los menús solo están en inglés Tengáis la consola en el idioma que tengáis El único idioma del juego es inglés No es difícil ir por los menús Pero claro, hay que saber un poco Lo que estás pulsando Y si no que vayan a Google, tío Y ya está A Google Translate Lo estamos haciendo patrocinio a Google Podéis coger cualquier otro producto Traducto al mundo Traducto a no sé qué Y eso sobre todo A ver si haces algún vídeo De decir lo bueno que es este juego Y enseñar los menús Para ver cómo es en inglés Y decir un poco cómo van Depende de cómo quiera requerirse Esto es un canal operático Pues mira, por ahora me importa ganar Estás un poco lejos Creo que eres ese que está brillando Que se va contra el muro Y tiene a dos delante, ¿no? Tres, tengo un grupo de tres ¿Tres? Soy onceavo, así que Realmente creo que eres tú ese Sí, yo creo que sí Creo que es el que estaba mirando Sí, tienes tres Para que vea Hay dos en paralelo Y después uno delante Ya te veo, ya te veo A ver si te ha pegado uno detrás Sí, he tocado el muro Vale, vale Ya está Tío, es que vengo de atrás de todo, ¿sabes? Me ha dado por parar Sí Sí, ya se te ve, tío Es el rojito ese Rojito Los primeros en la hostia De rápidos, ¿eh? Pacta, hombre Tito hacer con tu vida Ah, sí, también una última cosa Sobre el juego es que Diréis, son un montón de óvalos Y es siempre lo mismo ¿Qué va? O sea, cada óvalo se nota Que está hecho Con su inclinación Cada curva Digamos que cada curva es diferente Y los coches de la NASCAR No entran a tope Siempre hay que dejar el gas Así que hay que tener mucho cuidado Es lo guay, ¿no? De este juego Este es el fácil Pero hay otros Mira, el próximo haremos ese Que es súper cerrado El que es súper fino El óvalo El que son dos curvas De 90 grados Claro, bestia Creo que sí, tío Es la hostia Te pegas ahí de hostia Con nosotros Son 65 vueltas Si no me equivoco En ese circuito Así que Ya os podéis imaginar Lo pequeño que es Son casi el doble de vueltas Que aquí Te entra un mareo Este digamos Que es un óvalo clásico El de Miami No los pillo a los primeros Que va, tío Hay que decir Que te gano siempre Pulsar otra redonda Podemos saber los daños Que tiene el coche Se pone a la izquierda En mi caso No llevo muchos daños Por eso no he parado Tú creo que sí Que te habías pegado Voy limpio, tío Me había pegado Porque era yo El del accidente Ah, y si vuelves A pulsar otra redonda Pues ves Cómo van los neumáticos Cuando entras en las curvas Se ve el neumático De la derecha Sobre todo Todos Se eleva muchísimo La temperatura Pero los de la derecha Se ve cómo se queman Yo tengo el rebufo de este No van los que se ha separado Del grupo de delante Todo es más rápido, ¿no? Tienes menos daños Bueno Digamos que vengo De ser último Este diría que ya lo puedo pasar Vamos a hacer un poco más De rebufo El mismo Tío, puto El cabrón rojo Cero tapón Cerdo de mierda Asco de tío, ¿verdad? Bueno, tío Deja de cruzarte Tío No, no Dios mío Qué accidente Qué pasa Tío, me está vacilando El delante mío Que después no le pasa Se ha picado conmigo Tío, me va Haciendo me S Yo es que creo que voy pasando Bien las curvas Gira tope Tú, como adelante Se rompo el coche, ¿eh? Te digo yo Puto sol, tío No he visto la curva Con esta Quedan 15 vueltas ya No los pillamos, ¿eh? Qué cerdo, tío Decerrándote Ni imagina no va en ningún sitio Aquí me ha cerrado mucho O has perdido todo lo que había ganado Una vez queda mucho para los primeros Son los cuatro ahí juntos Lo más que se van haciendo rebufo Ahora pues ponte de la desgración Tenía espacio Pero pensaba que no me iba con tal mundo Tío, no me gusta Ir de dentro, tío ¿Qué pasa ahí todavía el de detrás? Joder, tío Tiene más velocidad que yo Es que el de detrás es un cabrón, no sé Quiero decir Solo pasa para molestar No se aleja O sea, no va al grupo de delante Pero al grupo de atrás Con un... Madre mía ¿No ves? Tío, puchos grupos de delante, eh Te lo juro ¿Tú dónde estás? Porque la clientela que has tenido ¿Dónde está el estudio? ¡Ey! Hostia ¿Dónde está el estudio, macho? Si es igual No es todo empagadero Les he pasado en la primera curva Porque se han abierto mucho Joder Otra vez, otra vez Mira, por la izquierda te van a dar Voy por fuera, así que me da lo mismo Qué tardo Hostia, creo que están perdiendo tiempo los delante ¿Por los doblados? Si nos están peleando Esperemos que se han doblado Porque hay malte de cinco, eh Ahora son cinco, eh Solo tienes cuatro delante, eso es bueno O sea, ni los dos Si hay muchos Si ganamos, tío Gracias a los doblados Como tiene que ser ¿No? ¿Estos qué coño les pasa a estos de la derecha? Van súper lentos Igual, son los doblados Pero, joder Que la nascar, eh, tío Que no es la fórmula Pero siempre hay gente anonto No, hay uno De ellos Estará bloqueando Mira, el detrás mío, seguro Nueve vueltas por final Sí, ese, ese Pongo que el otro se ha frenado mucho Estás pillándolo Dios mío Pues tengo que admitir con una amarilla A los delante de agua Joder, tío Pensaba que no le he dado al muro Dios, un cohete Desde detrás mí, eh Venga Tío, yo no veo ya el primero Tío, el detrás mío me se tocan una veces Yo voy rascando coches ya Tío, el detrás mío Pero es que no coge rebufo Me pilla Es que quiero que ha frenado con el chaleño normal Bueno, dejo mucho gas, mejor dicho Bien, el delante Ese cerdo me va a cerrar, tío Tío, todavía me sigue, eh Pero sale mejor que yo en la curva No, se me quiere matar, eh Cabrón, tío, vaya Puto cerdo, tío Ya está, eh Va a haber una amarilla, eh Yo lo advierto, eh A mí me vendría bien, ahora va Ese puto cabrón Vamos, ven Ven Este viene, te lo digo yo Tío Estaba detrás de un doblado Y me ha pillado como si nada ¿Qué misiles son esta gente? En serio Vamos, voy a tocar el vuelo No, otra vez ese cabrón, tío Eh, posición 3, eh ¿No se han tocado alguien? Ah, la 4 Eres séptima, tío Si, me ha levantado el pesado ese del misil Wow, wow, wow Mira el azul, tío ¿Dónde va? Pues que pillas en el de un fuego en la recta Y vas como un misil, ¿no? Bueno, el otro que te lo canalices, tío Macho, pero que lo estoy atendiendo Es que los primeros se abren y te posan en la recta A misil a cosas Tío, pero este era el guiando aún Que no me dices ya, oye Es que el de delante ni con rebufo, eh Yo ya remato a la gente A ver si es increíble Me ha frenado cuando he tocado el muro Bueno Oye, mira, esta puede ser nuestra oportunidad de ganar Eh ¿Has parado? No Estoy bien Es que estoy bastante jodido Pero es que si no, no puedo ganar Entonces Prefiero Tío, este de aquí al lado mío El azul Cuidado, Miguel No te aportes el rebufo No, no Y el del lado tuyo El amarillo Son doblados, ¿no? No, no, cuidado No son doblados, tío Ninguno de nosotros somos doblados Vale, pero somos seis Pero mira que misil, tío, el del lado mío Qué lobo, macho No se puede competir en ese nivel, tío No es demasiado amor Ah, se hace para el globo, joder Venga, venga, pasa con el medio Amor La emoción de la Alaska Tío, que no voy tan rápido La emoción de la Alaska en la última vuelta Tío, que no se puede ganar ¿Cómo estás delante, macho? Voy a acabar peor Mira, mira, aquí no puedo Pero, qué puro misil es, tío Voy a acabar peor que antes de la María, tío Era sexto y voy a acabar sentado Yo creo que solo, eh, pero que me pillan, eh Bueno, perdona, pero no me tenías por qué empujar Vale, bueno, está bien, está bien Bueno, Hopstead, Miami, Speedway Mira qué bloqueo, Ivana, o sea, nos acabaron creo un segundo, eh Vamos a ver vueltas rápidas de ellos Así que ese ya lo demuestra todo Qué paliza, tío Siempre hacemos vueltas rápidas nosotros en principio Más vueltas lideradas el mismo Que ha hecho vueltas rápidas, 19 El que ha adelantado más veces Requirex del 39 al tercero La caída más grande era del que salía 17 Que ha acabado último Y ya está Ya, el récord también Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar like si es así Que ha ayudado muchísimo con el canal Y suscribiros si no lo estáis cuando nos veré los próximos vídeos Hasta la próxima